A continuación presentaremos la Asignatura Filosofía del Derecho. Es una asignatura de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la Asignatura Razonamiento y Argumentación Jurídica. La asignatura comprende el estudio de la historia de la filosofía del derecho, la naturaleza y condición humana, la interpretación y argumentación de la norma jurídica, haciendo uso de los diferentes métodos y recursos. El paradigma del juez racional, la moral y el derecho, el Estado, el poder y gobierno, el justnaturalismo y positivismo jurídico, los sistemas modernos y postmodernos, la prensa versus libertad personal. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar los valores jurídicos y los principios éticos que guardan relación con lo recto y con lo justo. En un mundo humanista que considere la libertad y la dignidad humana como lo más trascendental con espíritu reflexivo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos calmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.